Y que si alguna vez me veis pasar por aquí, os acordéis de mí y me invitéis a tomar un café. Pues enhorabuena y os vamos a entregar gracias. A ver, yo voy a entregar la primera. Maribel Calle Urquita. Moltena Casada. Bueno, pues ahora te detrás al señor Pluny. Enhorabuena, no te doy un beso porque no llego. Qué suerte, más que guapa. José Alberto Luz Bastida. Rafael Martínez García. Saludos aquí a las que y a los demás. Saludos aquí a las que y a los demás. Alcalvo Quiera Votaria. Moltero Casado. Estaba dispuesto a hacerle un apaño yo aquí. Saludos aquí. Saludos aquí. Rosa María Lavín Doranda García Amador Javier Royón Camarero Bueno, pues vamos a ver una vivienda, a ver cómo están.